El mismo riesgo u otros, a veces invitan a los amiguitos y también a la casa de otros, es decir, tenemos que tener algunos recaudos, es decir, la pileta si es pública, si está autorizada, si está en condiciones, todo en regla. Si son las piletas del hogar, tener la precaución de cambiar el agua seguida, de clorarla. ¿Cuánto es cambiar el agua seguido y cuál es la diferencia entre, si efectivamente el hecho de colocarle cloro y mantener el agua ciertamente cristalina, entre comillas, nos garantiza que ese agua está bien y no necesariamente la tenemos que cambiar? ¿Por qué? Porque aquellos que tienen una pileta en su propia casa, por ahí pasan todo el año con la pileta habilitada y no se cambia el agua. No, el agua...